Daniel Cruces, saludos desde el Istmo de Tehuantepec, Matías Romero, al gran guanajuatense eterno Héctor Martínez Serrano. Llevo más de 20 años escuchándolos y los que Dios me permita. Pero pues eso no es eternidad. Si la quisiéramos, pero luego nos aburriríamos el judío errante. Yo creo que eso le sucede, ¿verdad? Sí. Que dice, bueno, otro día más, ¿y qué? Ya no tiene con quién compartir. Además se va quedando solo. Usted los esperaba yo también. Me gustan sus canciones. Tienen ese sabor muy, muy, muy de nosotros. Son Caín y Abel, la guitarra y el acordeón. Soy truquero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Gano dinero pa' gastar con mis amigos. Y en las cantinas no me gustan baterías. Gano dinero pa' gastar con mis amigos. Y en San Benito también tengo una güerita. Gano dinero pa' gastar con mis amigos. Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor. En Corpus Cristo y Laredo y San Antonio. Solo se goza de la gloria y la ilusión. En California también tengo una pollita. Que es la que me hace que me duele el corazón. Soy truquero, soy un triste navegante. Soy como el ave que se cría de flor en flor. Traigo dinero y soy feliz con mi volante. No vivo en greido ni peleo por un amor. Sirvan las otras de cerveza y yo las pago. Y que me toque una porque la cordeo. Por Dios, santito, que pa' mí la culpa es bello. Y esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco. Por esas cosas me retoza el corazón. Y aunque mal paguen, vivan todas las mujeres. Brindo por ella y antes sea la perdición. Una canción dedicada, bueno, otra, ¿no? Al rey de los caminos. ¿Ustedes sabes esa? No, no. Estoy hablando de lo que dijo ahorita Hipólito. Son troqueros, ¿no? Los traileros. No, no, no es lo mismo. ¿No? No. Ese es trailero. El troquero usa troca nomás. Lo que llamamos nosotros troca, ¿no? En el bajío sobre todo, ¿no? Le llaman troca. Que si te sabes, el rey del camino. No, no, no me lo sé. Ah, también está dedicada a un trabajador del volante. El rey de los caminos. Sí. El máximo honor, yo creo que Pérez Prado, ¿no? Al chofer de taxi. No me la cesa. No, no, si no estoy diciendo que te la sepas, que la máxima canción dedicada es un mambo al taxista. Sí. Ya, permítame. Hasta reúne diversas formas de cómo le llaman en confianza en distintos países. Sí, que dice yo soy, yo soy el ruletero, yo soy, señor, el ruletero, yo soy, el manga la cachimba, yo soy, señor, el manga la cachimba, yo soy, ¿quién sabe? El ikuirikui, yo soy, señor, el ikuirikui, yo soy, el chafirete, yo soy, señor, el manga la cachimba, yo soy, señor, el manga la cachimba. Oye, y al del Uber todavía no le dan un calificativo, porque ahora son los más solicitados, se han ganado, fíjate, la confianza. Pues es que es un sistema seguro, ¿no? Y es lo que a veces la gente busca, pero a pesar que a veces se eleva un poco cuando hay mucha demanda, ¿no? Bueno, pero pues, te conviene pagar por la comodidad y la seguridad que te brinda. Y la atención, parece Jaime, el chofer de casa rica. Y ahora hay Uber en bicicleta, ¿ya los vieron? Sí. Pero esos son para comida, ¿no? A ver, a ver, explícanos cómo trabajan. Pues igual tienes que bajar la aplicación y si estás en tu casa o en tu oficina y no puedes salir y se te antojó un sushi, les hablas y... No, ¿qué es eso? Unas enchiladas, una torta, unos tacos al pastor. ¿Sí? No, no saques cosas ajenas y extrañas. Lo que pasa es que ellos van a esos establecimientos. Ah, por eso, pero también van por las enchiladas. Sí, por tacos. O chilaquiles. Sí, de tacos. O tamales. Oye, pero es una... Pues no sé, es un trabajo pesado porque luego hay lugares donde están bien altos y ahí van con su bicicleta, atrás, atrás, atrás. Qué bueno. Pues sí, sí. Qué bueno que hay chamba para tanto muchacho o joven que no ha conseguido colocarse y ahí se gana unos fierros. Oye, pero ese servicio todavía no alcanza el Estado de México. Quise usarlo y no. No, pues es que tiene que haber cercanía, incluso algunos negocios muy famosos, solamente que quedes dentro del área, ¿no? Sí, 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 hay lugares en donde están todos los restaurantes ahí a la mano. ¿Sabes quiénes empezaron con eso? Los de las pizzas. Claro. Sí, porque esa era la sencillez, hablabas y te la llevaba una bicicleta o una motocicleta. Y después ya poco a poco, por el mismo movimiento de la ciudad, empezaron a popularizarse los servicios a domicilio. Y creo que llevan una hoyota así, protegiendo de... que no se te enfríe lo que pides. Sí, las cajitas esas que tienen son apropiadas para conservar el calor de los alimentos. Y ahora no solo te llevan comida, también puedes pedir el súper por teléfono y te lo llevan. Ah, sí, bueno, pero ya. Estamos hablando de un servicio, por ejemplo, ¿se acuerdan aquellas, cómo se llamaban, de peltre, que tenían diversos... Ah, sí, portaviendas. Depósitos, ándale. Las portaviendas que eran utilísimas. Yo recuerdo que en todas las casas había una portavienda. Había de peltre y había de lámina. Y tenían las ollitas suficientes para la sopa, el arroz, la ensalada, el guisado y el postre. Y después su tapita. Y las ibas ensartando en unos soportes y ahí las llevabas. Y había unas pequeñitas y otras más grandes por si llevabas dos o tres comidas. ¿Qué cosa? Ella quiere también decir algo. A mi abuelito que se llevó al campo le ponían un portaviendas, como dice Adelita, que eran tres cacerolitas que iban sujetas a una especie como de alambre, ¿no? Sí. Y una vez le da a mi abuelita su almuerzo y ya se fue. Cuando regresó, regresó muy enojado. Dice, oye mujer, ¿qué me diste? ¿Cómo que qué te di? Dice, pues es que puse a la lumbre mi almuerzo y se deshizo todo. Es que mi abuelita había comprado un portaviendas de plástico y mi abuelito no lo conocía. Sonia Rosas, de 61 años, en Benito Juárez. Mi nieto, de 24 años, trabaja en una bicicleta de Uber. Él tomó la iniciativa de comprar su bici. Se fue a dar de alta hacienda. Gracias a Uber, mi nieto es más responsable, comprometido con su trabajo. Y esto que hace esta empresa con su UberFood es una gran ayuda para los jóvenes que buscan tener un ingreso. Es más, mi nieto ya hasta bajó de peso. Amelia Herrera Martínez, 64 años, de Coyoacán. Que el señor Martínez Serrano debe recordar que no todo mundo tiene las posibilidades económicas para utilizar un Uber. ¿Y quién dijo eso? Nadie. Claro que es un servicio de lujo, de gala, para quien tiene la posibilidad de darse ese capricho. No, no, no. Ya quisiera yo. Mira, a veces pasas por donde están los albañiles y en una tapa de tambo... Sus tortillas. Sí, ya prepararon la lata de sardinas y el bunche de tortillas y huele rico aquello y se antoja. Oye, pero el Uber está al alcance de todo. No, no, tampoco. Empezando porque se paga con tarjeta de crédito, no lo pagas. No, no, no. También en efectivo. Y débito. Sigue Amelia. No todos tienen un salario más o menos decente. Dicen que cada quien habla de la feria como le fue en ella. Pues yo ni nunca he pedido eso. Yo porque los he visto andan con su mochilota y dice Uber ahí en la bicicleta. En México, el grueso de las poblaciones sobreviven con el salario mínimo. Estamos amoladones. Amoladones. Lo que sigue de amoladones. Pongámonos en los zapatos de nuestro pueblo. Por cierto, hablando de almohadas, en el pueblo de mi abuela, en la Sierra de Puebla, las almohadas estaban rellenas de lana de borrego.